Estamos llegando al final del 2016, ¿qué se puede decir de este año económicamente hablando? Muchos de los problemas que hemos tenido este año de transición van a quedar atrás. En febrero anunciamos que la industria iba a caer. Para el 2017, ¿qué se imagina? ¿Usted entiende a Massa como el nuevo líder de la oposición? Sí, porque los diarios lo posicionan como líder de la oposición. Bueno, no sé si líder, eso es lo que a él le gustaría ser el líder de la oposición. Esto es todo un verso mediático y un show. Que no se ofenda el gobierno ni Carrió porque nosotros como oposición proponemos algo. Si algo ha tenido este frente es que hemos acompañado todos los proyectos que necesitaron. Pero van a apoyar el proyecto que presentó el Masil. Vamos a apoyar el reclamo de los trabajadores.